Hola chicos, este es un nuevo video, lo que hice fue, en serio denme like porque en serio me llevo tiempo haciéndolo, si fuera les sirva de algo, el video que les voy a subir este día va a ser acerca del arcade, no es nada igual que los demás que han hecho esto del arcade, en este caso yo lo que he hecho es reunir, aunque me ha costado la verdad, imágenes acerca de donde pueden encontrar las, va a la redundancia, las diferentes ideas acerca de las imágenes que están para, ajá ya saben, entonces a continuación les voy a dejar el video, o sea las imágenes recopiladas que hice y espero les de mucho amor y todo eso que la verdad, este, saludos a todos, soy Salvador, así que, vamos a darle. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.